Descanecerle el Jimmy Price Sofía Castro abre su corazón y revela la verdad detrás de su vida en Los Pinos. Por primera vez, la joven actriz rompe su silencio y habla de su experiencia como parte de la familia presidencial durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Yo la pasé muy mal por las críticas. Yo estaba estudiando, iba en tercero de secundaria. A los 16 años, Sofía se mudó a la residencia oficial del presidente, una etapa que califica como única, pero también llena de dolor debido a las constantes críticas y ataques que enfrentó por parte del público. Nadie te explica lo que significa ser parte de la familia presidencial, confiesa Sofía. Y es que, a pesar de que ella no elige esa vida, se vio envuelta en un torbellino de odio y maldad por parte de algunas personas que desconocían su verdadera situación. La actriz relata que la gente juzgó su vida y sus acciones sin entender el costo emocional que todo ello implicaba. Me dijeron cosas bien feas en redes. Me dijeron que ojalá me muriera. Dijo con los ojos llenos de lágrimas. Yo no escogí para nada ser parte de la familia presidencial. Pero uno de los aspectos más difíciles para Sofía fue enfrentar los comentarios sobre su físico. Esos que la atormentaron cada año. Me decían cachetón, cara de tortilla, chaparra, no tienes cuello. Estas críticas afectaron gravemente su autoestima, llevándola a hacer dietas extremas y a evitar mirarse al espejo. Criticaban muy feo, me decían cosas muy feas. Ella misma sentía que esta etapa que vivía no iba a cambiar de un día para otro. Pero cuando terminaron los cinco años del mandato de Peña Nieto, sintió un cambio, un verdadero alivio. A pesar de todo, Sofía asegura que ha superado las críticas y ha aprendido a valorarse tal como es. También reconoce la oportunidad privilegiada que vivió y agradece esa etapa de su vida, ya que le permitió crecer como persona. Hoy, la actriz se muestra fuerte y agradecida por las experiencias vividas. Y aunque ya no guarda resentimientos, revela que no olvidará lo que vivió en Los Pinos. No puedo escupirle al cielo porque en la cara te cae. Hay que ser agradecida y hoy les tengo mucho cariño por lo que vivimos. Finalizó. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Florinda Mesa deja callado a Carlos Villagrán tras ventilar que tuvieron un romance. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!